Siete años después, agradeciendo el apoyo a esta rola, que la grabamos precisamente aquí mismo. Amor, como este sentido jamás te esperas unido, mi vida es vacía si tú aquí no estás, si no estás conmigo. Amor, me duele decirlo, desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido, entre lo escondido, se alargan mis horas, mi alma te añora, y me hace decir, que te necesito. Que nada es posible en mi vida sin ti, regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti.